chicos ya nos jodimos porque vine a trabajar el sábado dejé la camioneta aquí con el patrón nos fuimos al trabajo en el sitio de trabajo y bueno cuando regresamos no quiere aprender la blazer para nada ahora si nos jodimos antes yo decía que no había un problema a veces bueno siempre aprendía y de allí si uno lo maneja le hace que todo el aceite y la gasolina fluya todo funciona bien maravilloso no pero ahora no esta vez está más jodido yo creo que hay que requerir el carro porque no lo puedo dejar aquí con el patrón si no enciende para nada yo creo que no le pasa gasolina para nada entonces ya nos jodimos la chevy blazer ya no sirve por ahora no se que es lo que tiene creo que la pomba de gas quizás porque no huele como gas pero si nos jodimos y lo vamos a enganchar ahí a esos dos sí no se va a canadar con todo este atrás del pocket que está ahí y lo vamos a ganar voy a ponerlo en neutro porque obviamente no enciende entonces un mecánico que trabaja aquí me dejó saber dijo que es la pompa de gas que él estima que es la pompa de gas entonces yo lo voy a dar derechito voy a asegurarme que tengo el volante derechito lo más que yo pueda y el backhaul lo voy a jalar con la cadena y eso es el plan después que ya está en la trailer obviamente voy a poner el parqueo creo que lo vamos a encanedar y de ahí no sé pero ahí le dejo saber cómo va está cadenando ahorita mismo mi amigo por lo bueno aquí con el patrón es muy bueno no está dejando utilizar su troca y todo y ahí vamos ahí vamos lentamente pero ahí vamos estamos ya arriba una experiencia muy asombrado muy asombroso está caliente adentro no puedo ver a los a los lados si voy bien o no andole ahí va un poco a poco hace doblar un poco para acá yo creo que ya me subí ya estuvo no sé si estamos bien lo decimos ahora tengo un parqueo hay mucho calor muchísimo así lo tenemos encanedado cruzado porque él como pueden ver esta cosa si lo agarramos de aquí como normal lo que va a pasar puede resbalar entonces mejor lo decidimos hacerlo así cruzado una batalla imagínense el mecánico dice que es la pompa de gas ojalá que es cierto porque le empezó a esprayar aquí en el intake donde va al aire y la gasolina y dice que es la pompa porque no hace ningún ruido y si es cierto cuando uno prende o da vuelta la llave se hace el ruido de la pompa pero no hace este no hace nada entonces ahí está el que nos va a llevar casi ahí va ahora derechito ahí bingo y bueno ya estamos listos para irnos con mucho sudor de traer a Donaral ahí está ahí va bueno la misma ya se está viendo que ya ya se arregló un poco con la lluvia todos los caballos ya entraron creo ahí estaban estaban ahí comiendo pasto ahora ya se entran todo limpio ahora se quedó menos el tractor y una vez fue el meta traer si es lo que estoy viendo bueno aquí me fijé ahí estaba las 200 y aquí ya regresó el Chevrolet Trailblazer como ustedes pueden ver ya por fin regresamos a casa ya está parqueado decidimos que estuviera parqueado aquí por esta razón porque la gruga puede entrar otra vez fácilmente llevárselo para poder arreglar estoy tratando de subir la capa ok lo que dijo el mecánico es que él le desconectó aquí y le empezó a sprayar el starter fluid y cuando le empezó a poner el starter fluid dice que ya quiso arrancar sin problema entonces si yo creo que es el problema de la pompa de gas porque igual cuando les digo cuando ustedes dan vuelta la llave van a escuchar un ruido un ruido distinto pequeñito pero si van a escuchar un ruido viniendo directamente de la pompa de gas y ahí es donde empieza otras personas han dicho también porque yo creí que tal vez cuando se calentaba cuando no quería encender pero la verdad no estoy sin juego como les digo Chevrolet los Blazers son confiables cuando funcionan es maravilloso cuando sirve pero cuando tiene problemas ese es el problema del Chevrolet Blazer el motor yo creo ojalá verdad el motor si es un motor bueno pero los componentes alrededor del motor son los que fracasó mucho o fracasa mucho digamos porque aparte de esto obviamente ahorita tiene el problema otra vez yo creo de pompa de gas también bueno no este pero tienen problemas de agua tienen problemas electrónicas switch de inicio y no sé que tantas cosas tienen y y esa es la cosa si una una cosa falla ahí no hay problema se arregla fin de historia pero el problema es cuando falla uno llega el otro falla la otra pieza o digamos un solo viene y bueno ahí es donde desanima uno porque uno está gaste y gaste y no hay mecánicos buenos no hay alguien que les ayuda eso es donde cuesta mucho también si no me equivoco vi otra vez en YouTube que también si se calienta mucho sus blazers si el blazer se calienta mucho y ven que se apaga o cuando está bien caliente no quiere encender puede ser también los cables que van bueno a las bojillas o a las bombinas ahora no estoy seguro si es esta cajita que está aquí no como les digo no soy mecánico pero hay un cable que va directamente a las bobinas o digamos los cables para las bojillas pero a veces eso es lo que calienta no estoy seguro si es si es de este lado o de lo del otro lado yo creo que es de este y si como les digo si se falla o si si ese cable se calienta mucho hay que reemplazarlo y eso arregla el problema casi casi todo o si no también puede ser este esta capa de distribución distribu ustedes saben distribución a veces también cuando está muy cuando agua le entra o esté muy mojado o cualquier cosa falla también quiere que uno lo arregle cambia la capa y le instala otro nuevo y ahí queda bien porque no puede haber ni poquito de agua nada mojado dentro de esta capa entonces si hay un poquito de agua puede ser que ese es lo que no está haciendo que su carro enciende pero si esa es la aventura de este como les digo no lo quiero vender no es mío obviamente es de mi mamá yo tengo planos lo quiero comprar de mi mamá y lo quiero restaurar como nuevo como ustedes saben me encanta el Shiver the Trailblazer es bonito es lujo si obviamente tiene tiene una pintura que nadie más tiene mira lujísimo si bien bueno metal natural tiene sus manchaditas lujo natural tiene su puerta flojo más es en el otro lado tiene oh mira ustedes no tienen este verdad mío si lo tiene pero ustedes no si lujo 100% si si yep oh yeah tiene para quemarse más por el caso si no se sienten tan calientitos tiene obviamente su respiradero super super bueno ustedes ven super calidad alta calidad lujo norteamericano lujo norteamericano todo 100% si ustedes ya lo saben lujísimo de GNC ustedes saben es 100% lujo lujísimo hasta lo máximo hasta lo máximo pero honestamente en seriamente es una camineta que sí me encanta no sé ese es mi plan mi plan un día es comprar este camineta de mi mamá arreglar todas las lujos las cosas lujosas que ya vieron y bueno ponerle un super cargador o un turbo o algo no sé divertirnos hacernos una camineta que aparte que tiene lujo y aparte que tenga bueno la velocidad porque ahorita no tiene ahorita no tiene nada pero eso es todo por el video mis amigos ojalá que se tuvieron unos bueno unos chistes unas bromas unos comentarios positivos negativos no importa como ustedes saben y si obviamente le pintaré este y le quitaré todo el óxido entonces como siempre mis amigos ese es el fin del video si ustedes llegaron hasta el fin gracias por ver el video hasta el fin como siempre denle un like compártelo con un amigo de amistad deje un comentario positivo negativo no importa yo los comento y les regreso el comentario de nuevo quieren hablar mal a través de mi español no hay problema y no no me estoy haciendo no no entiendo hay muchos que dicen que yo me estoy haciendo hablar como gringo no me estoy haciendo esa es la manera que yo hablo en serio como me voy a hacer hablar como americano tal vez es el problema porque como yo nací aquí solo aprendí bueno inglés español si lo aprendí pero de segunda mano no tuve bueno el estudio formal y bueno ahorita para mí yo creo que es un poco tarde para aprender bueno formalmente bueno no está en la tarde pero si no mejorarlo a lo máximo como los demás pueden hablarlo claro y fluido obviamente tengo unos problemas con el que por una nación por una nación ves ahí va otro ejemplo pero como siempre denle un like compártelo con un amigo amistad dejen un comentario positivo negativo y yo lo respondo a todos dejen sobre lo que les gustaron sobre este video del canal que quieren ver que carros quieren que yo grave echen oh y no se los olviden echar un vistazo a mi canal para ver todos los videos disponibles en español y como siempre les veo hasta el próximo video chau ¡Suscríbete al canal!